Vaya, vaya Se oyen rumores de las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad Eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad Eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido A mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el lago Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar No en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Esto es para ti Los piratas De Tony May Se oyen rumores de las calles Desde que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad Eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido A mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el lago Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar En una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Y tú eres la responsable ¡Suscríbete al canal! 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 Grupo Quintel Quintel Cumbia Nova Yo que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar No es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Escucha Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Yo que siempre te entregué todo mi amor Yo que siempre te entregué en mi corazón No es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Y esto se va para la chica Doris En Los Ángeles, California Con mucho amor De parte del estudio fantástico De Alejandro Mora Échale, échale, échale sabor Y yo no esperaba este amor Pero le agradezco Aunque el día que te puse en mí Encontré paz Intenta ser para ti Y ser tu motivo Para que seas muy feliz Y estemos unidos Siento algo tan especial Como si volara Cuando yo pienso en tu sonrisa Y uno iluminas De otras formas de mi vida Y tú me notizas Y no puedo dejar de pensar En tu sonrisa Y ahora que estás junto a mí Veremos cada amanecer Y de tanta felicidad Es más fácil volar Y ahora que estás junto a mí Y ahora que estás junto a mí Veremos cada amanecer Y de tu que estoy junto a ti Hasta el final De amor Y para producciones Correcaminos Esto sí es amor Y para sonidos Y yo no esperaba este amor Pero le agradezco Aunque el día que te puse en mí Encontré paz Intenta ser para ti Y ser tu motivo Para que seas muy feliz Y estemos unidos Siento algo tan especial Como si volara Cuando yo pienso en tu sonrisa Y uno iluminas De otras formas de mi vida Y tú me notizas Y no puedo dejar de pensar En tu sonrisa Y ahora que estás junto a mí Veremos cada amanecer Y de tanta felicidad Es más fácil volar Y ahora que estás junto a mí Veremos cada amanecer Y de tu que estoy junto a ti Hasta el final De amor ¡Suscríbete al canal! 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 Música Ahí está, para que suene sabroso, y que suene, hasta pa' el timón, marina, para publicidades Martín, cosa a cosa Música Quien, 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 quien la toca Música 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 Mucha voz MX Un canelita, un tequilita Un gametrita, más tequilita Un canelita, un tequilita Un gametrita, más tequilita Un canelita Un canelita, un tequilita Un gametrita, más tequilita Un canelita, un 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 canelita, más tequilita Un canelita, un tequilita Un canelita, un tequilita Y yo no esperaba este amor pero le agradezco Aquel día que te puse en mi encontré paz Intenta ser para ti y ser tu motivo Para que seas muy feliz, que estemos unidos Siento algo tan especial como si volaras Hoy yo pienso en tu sonrisa y mi mundo iluminas Tú transformaste mi vida y tú me hipnotizas Y no puedo dejar de pensar en tu sonrisa Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer Y de tanta felicidad, estás tan sin volar Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer De tu que estoy junto a ti, hasta el final Te amo Y para producciones Correcaminos Yo no esperaba este amor pero le agradezco Aquel día que te puse en mi encontré paz Intenta ser para ti y ser tu motivo Para que seas muy feliz, que estemos unidos Siento algo tan especial como si volaras Hoy yo pienso en tu sonrisa y mi mundo iluminas Tú transformaste mi vida y tú me hipnotizas Y no puedo dejar de pensar en tu sonrisa Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer Y de tanta felicidad, estás tan sin volar Y ahora que estás junto a mí, veremos cada amanecer De tu que estoy junto a ti, hasta el final Te amo Y ahora que estás junto a ti, hasta el final Por primera vez, una exclusiva El que representa a los villanos del sabor El villano flaquito Desde New Jersey Hay momentos que quisiera verte Pero creo que si es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona con la que podía ser yo Mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo Y al carajo Todos esos besos que me regalaste Porque de la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Y acabó todo eso lindo que te di Desde Oaxaca, México Señores Para el famoso José Y todas las familias solanas Ojalá De mí De mí no quedó lo que pasó Entre tú y yo Todo te vi Pero en mí Recuerdo cuando salías Y mis brazos te dormías Hasta aún Ahora ya acabó Ya acabó Todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto De tu estado Sin fotos mías Tienes tu teléfono llenado Y vi Hoy ya soy feliz Ya acabó Todo eso lindo que te di Ya acabó Todo eso lindo que te di Para el que representa Al Cotauca Guerrero Antonio Guiseños Casco Récord Y ya acabó Todo eso lindo que te di Águenle, águenle, águenle Balán Guerrero Y producciones Cumbia, cumbia, cumbia Al lado ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Grupo, grupo, al lado Camino por las calles, bombigando las estrellas Pronto llega el corazón Tú mejor me recuerdas No quiero llorar Camino por las calles, bombigando las estrellas Pronto llega el corazón Tú mejor me recuerdas No quiero llorar Música Vuelve 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 Yo te amo Vuelve Vuelve Yo te amo Escucha, no mientas Ya no, por favor Cumbia, 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 cumbia Al lado ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Música Vuelve, yo te amo, que al guardar te extrañas, sufriendo estarás Vuelve, no olvidemos, son dos corazones, sufriendo estarás Vuelve, yo te amo, escucha no mientas, ya no por favor Y este es el estilo y el sabor Vuelve, yo te amo, que al guardar te extrañas Vuelve, yo te amo, que al guardar te extrañas Música Música Ponga el sabor y ganar Música 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 trout Música Conocí, la niña de mis sueños, es muy bonita, es colegiala, ella me provoca con su caminar, con su corta falda, me hice un huesita, y me enamoré de su linda cara, y me conquisto el corazón, todo de ella, se ve muy bien, es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te pilopean, te amo solo a ti, a ti mi amor No importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te filopean, te amo solo a ti, a ti mi amor Opa, yo soy la cumbia Super patro, huepa que rey que es el sabor Tu vivías feliz conmigo, era yo tu adoración, pero tus padres no quieren, me dotan sin compasión Porque soy un mantenido, un borracho y jurador, porque tengo cuatro novias, salidero y bailador Si tu padre lo quieran, tu serás mi domadora Opa, oye que sabor, oye esto tipis, huepa que Tu ya no estas conmigo, ya no me tiras pasión Tus padres te convencieron, de romperme el corazón No trabajo, estoy contigo, tomo a diario el chelarrón Aprendo con muchas chicas, para amarte a ti mejor El baile es mi amor, el baile es mi único vicio, sonidero es el señor Bailo cumbia, bailo salsa, la huaracha es lo mejor Muchachona, muchachona, no vas a ser solterona Aunque tus padres lo quieran, tu serás mi domadora Muchachona, muchachona, no vas a ser solterona Aunque tus padres lo quieran, tu serás mi domadora ¡Opa! ¡Súper patro, huepa que venga ese sabor! ¡Sá, sa, huepa que! ¡Opa! ¡Ou! En el cielo hay luceros y en la tierra están dos grandes amores A los que yo quiero, Joan Elian y Jocelyn Garzón Y el que los quiere y los ama, Reyes Armando Ay lucero, cuando la noche me abraza me ausento La madrugada me duele el silencio Y me corro en el alma los celos cuando mires al cielo Y me vuelve a abrazar la maldita ansiedad Tan distante tu amor, ay lucero Eres la luna que brilla en mi cielo Pero te vuelves tan fría y lo siento Y tus palabras me la roban el silencio Ya no cantaré mis versos Duele la realidad, duele la soledad Sufro el mal de amor y yo me muero Y el saludo se va para el inconfundible Roger Mix y su sonido azteca Y producciones Medina Y esto es para sonido Julie, Esther Del señor Ángel León, ahí en Brooklyn, New York Y su chiquita, Sandy Aguirre En Osprey Park, New Jersey Ay, Lucero Cuando la noche me abraza me ausento La madrugada me duele el silencio Y me corro en el alma los celos cuando mires al cielo Y me vuelve a abrazar la maldita ansiedad Tan distante tu amor, ay lucero Eres la luna que brilla en mi cielo Pero te vuelves tan fría y lo siento Y tus palabras me la roban el silencio Ya no cantaré mis versos Duele la realidad, duele la soledad Sufro el mal de amor y yo me muero Y esto es para el que representa Catlán, Dosorio, Puebla Luis y Felipe Sonido Robótico Gózenda Y a probar Gózenda Y a probar Yali y y y y y y y Gracias por ver el video.